Hola, fans de criptofans. Bienvenidos a CCS Cryptocurrency State. Mi nombre es Santiago, soy un desarrollador web y inversor. Y en el video de hoy voy a hacer un tutorial de paso a paso sobre cómo obtener tus fondos de fondos de los SUNDAYS gratis de un pool de liquidez de Cardano. Así que en el último video hice una revisión profunda de los proyectos de SUNDAYS. Este es uno de los proyectos importantes que aclaran ser el primer intercambio descentralizado para la blockchain de Cardano. Y sabemos que mañana, el 25 de mayo, están lanzando el pool de liquidez, donde puedes destacar tu ADA y obtener estos tokens de SUNDAYS que inicialmente serán $0.08 cada vez, pero podría tener un gran potencial después del lanzamiento de Cardano en agosto. Así que antes de empezar, por favor, me gusta el video, suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir las notificaciones. Y ponga tus comentarios en el video sobre el proyecto de SUNDAYS ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de este tutorial? Si tienes alguna pregunta, hazlo en tu sección de comentarios. Sin nada más, vamos a hacerlo. ¡Hola chicos! Bueno, antes de empezar el tutorial, recuerden que el sitio web es sundayswap.finance. Este será el proyecto que es un intercambio descentralizado para Cardano. En realidad, hice un video en domingo para este proyecto de review, así que si no lo has visto, por favor, vea ese video. Y se han actualizado el sitio web, así que puedes ver un poco más de información aquí. y mañana tendremos el título para el pool de liquidez aquí. Así que si estás viendo este video después del 25 de mayo, vea el comentario de mi, el estado de cripto y tendrás el título para el pool de liquidez allí. Así que aquí también tendremos el Twitter y las urnas sociales. Probablemente pondrán en Twitter el título para el pool de liquidez. Así que veanlo aquí. Vamos al tutorial. Así que la primera cosa que necesitas hacer es ir al sitio web oficial de Cardano. En los individuos puedes ver aquí que tienes la cuenta de Daedalus o la cuenta de Iorio. Te recomiendo usar la cuenta de Iorio, solo porque es más fácil. Es una extensión de tu web, de tu browser. Pero ambos son valiosos y están en el sitio web oficial y te servirán para gastar tu Cardano, tu ADA en el pool de liquidez. Así que primero aquí, seleccionas tu Iorio. Y te irás al sitio web oficial de Iorio. Clicca aquí en el download y selecciona qué browser vas a usar para la extensión. En mi caso, estoy usando Chrome aquí. Después de eso, te irás al sitio de extensión. Clicca en Add to Chrome. Y después de eso, te necesitas ir aquí y clicar en el icono que acabas de poner para la extensión. Una vez que te cliques ahí, te saldrás a esta página donde necesitas seleccionar tu idioma y clicar en Continuar. Luego tienes los términos del acuerdo de servicio. Clicca en Iorio con los términos de uso y clicca en Continuar. Luego estarás enviado a esta página. Puedes seleccionar simple o avanzado. Te recomiendo elegir simple. Estas son las opciones que tendrás en la bolsa, pero realmente no necesitas nada en la parte avanzada. Así que simplemente manténlo simple. Clicca ahí para elegir. Estarás pronto a esta página. Aquí, si es tu primera vez, vamos a clicar y crear una bolsa. Si ya tienes una bolsa, puedes conectar desde una bolsa de bolsa o puedes restaurar tu bolsa. Entonces, clicca aquí en crear una bolsa. En el popup, selecciona Cardano de tu plataforma de currency. Y aquí tienes que seleccionar un nombre de bolsa. Puede ser cualquier cosa que quieras. Y tienes que poner una pasaporte. Así que selecciona el nombre y pasaporte a tu nueva bolsa y mantener tu pasaporte seguro. Cuando completas esto, puedes crear una bolsa personal. Ahora te van a dar la frase de recuperación. Como con MetaMask o con muchas otras extensión de bolsa, tendrás una cantidad de palabras que será tu seguridad. En caso de que quieras instalar la extensión en otro computador, en otro browser, puedes recuperar tu bolsa con estas palabras. Así que para esto, necesitas clicar aquí y clicar continuar. Este rectángulo, no lo mostraré por razones de seguridad, pero tendrás una cantidad de palabras que necesitas mantenerse seguro. Así que aquí verás una lista de palabras en este rectángulo. Escribirte todas las palabras en un papel y en un lugar seguro. Estas ayudan a recuperar tu bolsa en caso de que removeas la extensión o que cualquier cosa suceda. Así que una vez que escribes estas palabras, clica en sí, lo escribí en sí. Y luego verás las mismas palabras aquí. Y necesitas seleccionarlas en la orden correcta. Así que revisar el papel en la que escribiste las palabras y seleccionarlas en la orden correcta. Una vez que haces eso, estarás empujado a esto. Que es un disclaimero de que entiendes lo que es la frase de recuperación y no van a tomar ninguna consideración si pierdes esas palabras. Seleccione estos dos y clica confirmar. Y de ahí vas a entrar a este panel. Este es el panel para tu bolsa en Yerior. Aquí es donde vas a manejar todo. Básicamente, porque es una nueva cuenta, esto es limpio. Así que necesitas ir aquí para recibir. Como muchas otras bolsas o intercambios, vas a recibir. Ves aquí tu adrezo de bolsa. Este es tu adrezo de bolsa pública. Así que clica aquí para clicar en la caja de clipboard, para copiar en la caja de clipboard. Así que una vez que has seleccionado eso, puedes ir a cualquier intercambio o cualquier cual haya tu ADA y enviarlo a este adrezo. Así que pasas tu token de ADA de un intercambio o otra bolsa a esta bolsa de Yerior. Antes de continuar con el video, recuerda que estoy haciendo un sorteo increíble. Voy a dar la mitad de un Bitcoin a un ganador y 5 Ethereum a 5 ganadores diferentes. Si quieres participar, es súper fácil. Solo un par de clics. Seguirá el link en la descripción. Pero recuerda que debes estar suscrito al canal con el botón en la caja para ser considerado. Una vez que haces eso, y tengas tu ADA de balance, necesitas ir a esta lista de delegación. Así que clica aquí. Y luego estarás lanzando con todos los puestos de liquidez que tenemos para Cardano. Recuerda que esto es oficial. Estas son puestos que están en Cardano para obtener la recompensa de ADA. Y aquí vamos a buscar. El 25 de mayo. Están pondrán en Twitter o en el sitio web, el proyecto de la semana pasada. Están pondrán el nombre del pool de liquidez, o el ID, que se llama Ticker. Así que principalmente puedes copiar eso de Twitter, o cual sea el t-card del pool de liquidez. Puedes ponerlo aquí. Y una vez que aparezca aquí, podrás clicar aquí en Delegate. Una vez que cliques Delegate, estarás puestos a este lugar de transacción de confirmación. Así que confirma que el nombre del pool de liquidez Clicando aquí, comenzarás a Delegate tu ADA en el pool del proyecto de la semana pasada. Así que recuerda que si has visto este video después del 25 de mayo, cheque en los comentarios de pin. El primer comentario que verás es un comentario de mí donde pondré el t-card para este pool de liquidez. Así que copia eso y lo envíe aquí, en la barra de search, en la tarjeta en la lista de delegación. Una vez que aparezca, clicará en Delegate, poner la confirmación, completar esto y clicar en Delegate. Y eso es. Ya estarás estando en el pool del proyecto de la semana pasada. Así que recuerda, el 25 de mayo, así que mañana, probablemente van a poner en Twitter, y puedes seguir en el sitio web también, el t-card. Y no pude encontrar exactamente el momento en que lo pondrán. Así que fíjate con eso, fíjate de atención a eso. Pero de todos modos, si vuelves a este video, te verás como pronto como velo. Y estoy haciendo este video hoy porque tal vez tienes tu ADA en el pool de contratos, tal vez en un contratos de contratos. Así que tienes que retirar todo en la bolsa de Yorio para estar listos para el mañana y esto. La cosa es que no tendrá un máximo para Stake It, pero te recomiendo hacerlo muy rápidamente porque quizás, si hay un montón de personas haciendo esto, van a empezar a, en vez de dar todos los tokens de la semana pasada, van a hacer un average de ADA y recompensas de tokens de la semana pasada. Así que estén listos y intenta hacerlo así que puedas. Bueno, eso es todo en términos de los tutoriales. Entonces, una vez que delegas tu ADA, necesitas esperar. Este es el detalle de la ofrenda de contratos iniciales que se harán mañana. Así que necesitas esperar primero tres epochs. Cada epoch es cinco días, que es lo que los puestos de Cardano dan las recompensas de cada epoch. Pero porque es la primera vez que vas a delegar a este puestos, necesitas esperar tres epochs. Si estás delegando de otro puestos de liquidez, y esto no es la primera vez, entonces, de las primeras tres, obtienes el ADA desde el puestos de liquidez anterior. Y desde la quarta epoch, entonces, comenzarás a ayudar a Swap Sunday to get elected como líder de bloc y obtener recompensas. Continuas obteniendo 10 ADA de tu puestos anterior. En las cinco epochs, tus recompensas de la época anterior se calculan y obtienes un último recompensas de 10 ADA de tu puestos anterior. Y luego, en la sexta epoch, te pagas tus recompensas de la delegación de la epoch III y obtienes aproximadamente un puestos anterior en el puestos anterior en este ejemplo, que la EIR está tomando 12,000 ADA. Recuerda que en el video anterior hice una calculación de cuánto vas a obtener. Puedes ver que en el video anterior puse un link a eso. Pero básicamente, esto significará que necesitas esperar hasta el 14 de junio donde recibirás tu primera parte de las recompensas de tokens de la semana. Ok, chicos. Bueno, eso es todo para este video. Recuerda que si tienes alguna pregunta ponla en las secciones de comentarios que haré mi mejor para responder todo. Y eso es todo. Te veré en el próximo video. Y recuerda que me gusta el video, suscríbete al canal y clic en la campana y participa en el sorteo que estoy haciendo. Sin nada más, te veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.